No se va a crucear, quédate, quédate, porque sí ¿Quién ganará si soñamos el mismo gris? Sal a color, pues tus brazos irán a mí Píntame despacio, que tengo en los brazos Todo el firmamento y el mejor momento Píntame despacio, que tengo en los brazos Todo el firmamento y el mejor momento He escuchado que no hay más rastros de ti Podrían olvidar que antes, quédate no solo por mí Empiezo a divagar y no quiere decir Que vayamos ahorita que debes quedarte no solo con mi ¿Quién ganarás si soñamos en el mismo tris? Oh, sana color pues sus rostros irán a mí Oh, piéntame despacio que tengo en los brazos todo el firmamento y el mejor momento Píntame despacio que tengo en los brazos todo el firmamento y el mejor momento Píntame despacio que tengo en los brazos todo el firmamento y el mejor momento Píntame despacio que tengo en los brazos todo el firmamento y el mejor momento Píntame despacio que tengo en los brazos todo el firmamento y el mejor momento Píntame despacio que tengo en los brazos todo el firmamento y el mejor momento Píntame despacio que tengo en los brazos todo el firmamento y el mejor momento Píntame despacio que tengo en los brazos todo el firmamento y el mejor momento Píntame despacio que tengo en los brazos todo el firmamento y el mejor momento